Sabré que está la nightline y está el culo Pancó mi pija y se la pongo en el culo Porque es media doble, ¿entendés el redoble? Te parto el tío al medit, boludo Es lo que pasa, porque este te quiebra Porque este tira rima y siempre te digo que la denebra Este es shooting bieber, este sería mao por la oreja Pero por la nariz es un pica piedra Es lo que pasa, vos no tengo que ver, ¿entendés? Y eso vos siempre lo ves Este es de pica piedra, yo por mi nariz soy un escadel Porque yo corro el riesgo que vos no corres Eso te va a parar el cráneo ¿Entendés duro? El miedo es extraño No te miro porque vas a tener un miedo Que te vas a ir como el marciano Es algo muy raro que yo puedo combinar Mi rima, mi pija y te van a entrar Ok, 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 ok Entonces tiramos la rima, la nightline si comienza Tengo rima en realidad que parte la cabeza Que yo soy... Yo soy Barney, dale, tomate mi cerveza Así que loco Ey, soy topo Mi rima es enseguida, te digo, yo te sofoco Solamente en realidad te digo, estás cribillo Que acá está car, pero en color amarillo No sé qué onda, este sí se escapó de los Simpsons Viste el amarillo que es? Este es un topo No sé qué onda, pero no lo ves Porque este me mira loco, pero yo no me equivoco No sé mi rimarda, me parece que era Larry Tengo rima en realidad que digo, vos sos Barney O te ve, pero en realidad es el chico Completa Barney, te falta lo violeta Y dejo el casquito, para los chiquitos Me parece que... ¡Aquí hay gente! ¡Woo! 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 Posta nunca perdí en primera el chupa, fíjate! ¡Woo! Yo con rabato Y... ¿Tira bien entonces? Lio, ¿tira bien? Lio, ¿tira bien? ¡Tira mal Lio! Lio, ¿tá borracho? Lio, ¿tá? ¡Para la p... ¡Para la p... ¡Ah, baby! ¡La rompé, guacho! ¡No! ¡No! ¡Woo! 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 Ey, gordo! Primero... Alta quieta Y mi pija te la va a comer como... Gordo, como una brocheta ¡Me importa! Hacemos rimas que nunca son berretas Clavamos las rimas Te lo dices, soy todo un atleta Voy corriendo, si los rimas, si los rimas Considiendo de este billo Te lo digo, canto y voy aturdiendo No lo entiendes Es asi porque soy fenomenal Y los tiras y roles le parto en su mental Igual lo vamos Le tiro que siempre lo tiro y la encajamos Hacemos el estilo que siempre te venga Por eso te digo que siempre volamos Es asi yo lo puedo hacer Que pongan las pistas que quieran final Ustedes no lo pueden hacer De distintas maneras mal Es bastante mucho cuadrado Hacemos el estilo que siempre te saco Por eso te digo que dejo volado Y cuando entendes Sin panada Sin panada Yo tengo el estilo que dice mi hermano Que Nesto suena muy grande Cada vez que te tiro la rima enseguida te digo Te pago que Lander no pueden hacer Pero me dicen que yo soy un verb de internet Porque vos me parece que sos Toplander Entonces topo Me parece que sos puto No pasa la rima enseguida te digo que Nesto No me disfruto pero capaz que la rima Yo vengo enseguida yo la corrijo Este es Toplander porque se cola el crucifijo No se que onda tanto cree en Dios Es veloz Cada vez te digo que ahora Yo vengo el rebano Puede ser que vos sos Top y yo sea tu hermano Porque ahora vengo a aniquilarte Y partiste el ano Así no mas que vamos Le dice a el redondo o cuadrado No entiendo esto Es un triangular Este es el que parece que es Hey, hey, hey Ya veis que sos un toga Tienes Toplander Vos sos el hermano Con esas azucas pelotitas Esas que es droga No te quedaba re-plashero En ese capitulo Entendes una mapeo Siempre soy sincero Y es asi Como este puto Siempre no es tan burro Y no traía nada en la cola No sería lulo Es lo que pasa Amigo, amigo Que paso? Es asi entende Porque este re-basaba entre estos Y es asi Es la improvisacion Que cerveza Si la amiga dijo Que no tenes tipo No tenes nada hijo de puta El que esta asusta Ya lulo Dice que le parte el extendión Es asi Dice que es un desastre en mi oreja Un desastre en tu culo Un desastre en tu culo Un desastre en tu culo Pero el pelotudo no se queja Bien puu No se queja Hay que decir jurado amigo JURADO E TRES De culo KASA PASA GANAS MAIL GANA SMILE Desajame tirar un mit amigo Quiere gravar si tiro un mit? Esa a mi me gusta O 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 ¡Gracias! 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 Te gané 6 veces y lo hice solo No estaba Brocher A vos mierda quien te conoce Hacemos estructuras que se pasan ya de 12 Me parece que lo hacemos estilo Rimas y descalzo estilo Se pasan de 12 hasta llegar a 24 24 horas yo vengo y te la rampeo Feo, se me caga el chat desde tu cara Se la pongo, te estropeo Y veo así nomás que vos sos feo Yo no gano la rapide de mi rap Gané trofeos No me interesa ser de la LM Team Si no me interesa que estos nenes suenen con testilpa ¡Curado en 3, 2, 1! ¡Replication! ¡Acomodate que te estamos firmando! ¡Sonrías que te estamos firmando muchachos! ¡No te la rampeo! ¡No te sean ganas! ¡No te la rampeo! ¡No te la rampeo! ¡No te la rampeo! ¡No te la rampeo! ¡Unac��! ¡HIT! Pues siempre andas haciendo el mismo Yo voy tirando flujo Que te dejando despedido Hacemos el corte Porque el botabo te dejo persiguio No podemos hacer la rima No es muy triste Sabes lo que te mantiene Nene, no ten el nivel de hacerlo bien Es asunto ¡Bravo! ¡Bravo Marciano! ¡Bravo! ¡Ey rubio de mierda, vení! Agachate y hacerme un pete Yo tengo la rima enseguida Te dice en tu culo Te hago el tembleque Dice que soy un marciano rano No sé qué onda Soy un marciano de clase Alta y vos pelotudo Balando la bici como este Entonces Haceme un pete Pedazo de pelmazo Yo tengo la rima enseguida Te digo a tu cara Le falta un repaso De volverla a dibujar Porque estás mal dibujada Me parece que ahora Te la voy a acomodar Así te fuiste papá Y no pudiste evolucionar Porque tengo la rima enseguida Que viene enseguida Te ven a reventar Dice que la hizo solo Que me ganó como seis veces No pasa nada Que siempre Como dijo Wiza Los mochos crecen Así te fuiste Con esa rima Me parece ya te fuiste Ya perdiste ¡Bravo! ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa Lulo!